Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Y volvemos a La Paja Nocturna. Pip, pip, pip. Vamos a hacer prueba otra vez. Pip, 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 pip. Tal antes de... Así es como suena la gente en el hop escalante. Que no debería porque Ángel Salas dice que no. Pero Javier Medina dice que sí. Y así sonaron. Así sonó. La Gente del Joven Escalante Vamos a esta sección que se llama La Paja Pregunta La Paja La Paja Pregunta La Paja Pregunta La Paja Pregunta La Paja Pregunta Pregunta mucho Pregunta Ok, está bien Pero pregunta Esta Está más desesperado usted Esta pregunta dice así Aquí es muy común escuchar a la gente decir May, usted sabe cómo es Pero yo me pregunto ¿De verdad sabrán cómo es? ¿Qué pasa si no saben, pero dicen que saben Cómo es para evitar que al mar con el que Cree que sabe Cómo es Y May, vamos a haber empezado a las 5 y media Con esa pregunta A ver, porque tenemos Cinco minuticos para darle Y yo creo que es una pregunta pertinente Y hay que dedicarle la atención correcta Porque, digamos, usted Usted saluda a alguien en la calle Y usted le dice May A ver May, usted sabe cómo es May, ¿cómo vas? May, usted sabe cómo es Eso normalmente se hace cuando se le reclama a alguien Ahí Que uno le dice May, me prestaba 5 rojillos May, ¿usted sabe cómo es? Yo le pago la otra semana May, ¿usted sabe cómo es? ¿Qué, May? No, pero también es un saludo Es como May, ¿qué? ¿todo bien? May, ¿usted sabe cómo es? Sí, es que es otro uso ¿Usted sabe cómo es? Pero si usted dice May, ¿usted sabe? ¿Usted sabe cómo es? Así sería diferente Es eso Que todo mundo asume que yo sé cómo es Le digo a alguien ¿Usted sabe cómo es? ¿Cómo yo asumo que Manuel sabe cómo es? No, pero yo le puedo decir Manuel sabe cómo es ¿Usted sabe cómo es? Tal vez no De hecho, si te das cuenta Hizo así Que es Más o menos No entendí la pregunta Digamos No, porque Es lo que significa No, en inglesco Antiguo griego Ajá Esto es el equivalente A que no respondo del todo Porque O no O sí Pero esto es como El intermedio No, me encloché Estoy trabajo Y él hizo así Bueno, ¿sabe cómo es o no sabe cómo es? No sabe Ve May No sabe No sabe cómo es Exacto Y todo mundo dice ¿Usted sabe cómo es? Katerin ¿Usted sabe cómo es? Sí Ve, Katerin sí sabe Y está muy segura De saber cómo es Sí, con total seguridad lo hizo Sí Con total seguridad Sí, sí ¿Quién no sabe cómo es? Yo a veces siento que no sé cómo es Yo a veces me siento Me siento también así No sabiendo cómo es Y me preocupa porque ¿Cuántas personas yo estoy tradicionando Al hacerles creer que yo sé cómo es? Por contestar Es que sí sabe cómo es Digamos, hoy Si yo le digo Medinos Medinos, ¿te sabe cómo es? Y usted dice Sí, sí Sí, sí, sí Obvio, obvio Y se va para su choza diciendo Madre, yo No sé No sé cómo es No sé cómo es Ahora qué puta sabe Y le dije a este Madre, que sí sabía Ajá No sé Y madre Y ahora ¿Y cuáles son las consecuencias De que uno sepa Que uno diga que sabe cómo es Pero no sabe en realidad? La humillación La vergüenza De haber mentido No me parece suficiente Consecuencia para mí La humillación Y la vergüenza De ser que le mentiste A un amigo A alguien A alguien de confianza No es suficiente Para usted Madre, pero ¿por qué me hace Preguntas tan raras? Madre, ¿por qué no me dice Qué es lo que yo tengo que saber Cómo es? Por eso Pero es su culpa Porque usted es el que hubiera dicho Madre, usted sabe cómo es el cielo Usted sabe cómo es una nube Usted sabe cómo es el interior Usted sabe cómo es el café Yo digo Madre, está bien, le mentí Pero aquí no me pueden acusar a mí De que yo mentí Porque no me dijo Qué es eso Que yo debería saber cómo es Y es que no me puedo poner En debate ontológico tampoco Porque si hubiera sido Usted sabe cómo es el ser Eso ya es diferente Ahí ya aplica Exactamente Ahí uno le dice Madre, no Ya sé para dónde Lo tengo que dirigir Exacto Y usted dice Madre, no, no, no Y esa conversación No la puedo tener aquí Porque Tuvieron los griegos Y se extinguieron Yo creo que aquí La pregunta Usted sabe cómo es Que no es pregunta A veces es simplemente afirmación Porque a veces Nada más usted dice Madre, usted sabe cómo es Te sabe cómo es, madre Exacto Eso es más o menos La influencia del existencialismo El existencialismo europeo De la segunda mitad Del siglo XX Con el ser para sí Y el ser en sí Ajá El ser para sí Creo que aplica más Para cuando yo Estoy convencido De que usted sabe Porque yo le digo Este sabe cómo es Ajá Está convencido De que yo sé cómo es El ser para sí Es un ser para sí Ajá Y el ser en sí Es cuando uno más bien Porque uno a veces Comete el error de decir Yo sé cómo es Entonces el yo sé cómo es Es el ser en sí Ah Por ahí podemos empezar Por ahí podemos empezar Desempolvaste tus libros De filosofía ¿Verdad? Estás aprendiendo latín Ahí realmente Aquí lo saqué Y de hecho me llama la atención Que quien escribió esta carta No puso el nombre No puso el nombre Lo cual significa Que no sabemos quién es Sabemos cómo es Cómo es Quién es Si es o no es No sabemos nada No sabemos ni qué es Porque puede ser Que no sea una persona Podría ser Que no sea una persona ¿Qué pasa si es un gato? No sé si los gatos Escriban con esa redacción Tan magnífica No sé No sé Puede ser tanta cosa Pero no sabemos quién es Y nos pregunta Si un gato quisiera hacer una pregunta Lo que hace el gato Es que va y te la tira Toda sangrentada A los pies No la escribiría Me trae una pregunta muerte Y me la deja ahí en la cama Qué hijo de puta chiste más fino ¿Dónde te dé mal Va a hacer eso? ¿Dónde? Ahorita cuando lo copien Ahorita Ahorita sale un sketch De esa mierda En algún lado Vea qué par de pechogas Papá ¿Dónde? Vea qué muslotes ¿De dónde? Vea qué salchichos Vea qué chuleta ¿De qué estamos hablando? ¿De qué más va a hacer? El menú de carne Don Tomás El mejor proveedor de carne De todo el universo mundial Conocido Papá Ah, Don Tomás Claro Sabía que yo ordeno Por mensajes de WhatsApp Pago por simple móvil Y me dejan El pedido En la casa Claro Es que a quien no le cuadra Que le dejen la carne En la casa El ministro de salud Estaría orgulloso De tanto distanciamiento Y además baratísimo Y de paso Se le está apoyando A un productor nacional Sí, sí, sí Es que sale ganando Todo mundo Excepto las transnacionales Hijas del capitalismo salvaje Y Babilonia Sí, mae Yo acá en Don Tomás Les compro Todas las quincenas Solo hay que enviar Un mensaje Al 8601-3539 O llamar Al 2566-1945 Y hacer su pedido De carnita Fresca Y bien empacada Y a precio Inmejorable Mientras cuida De usted Y los suyos Al no salir de casa Y si usted es empresario Dueño de restaurante Bar, soda O comedor comercial Carne Don Tomás También es lo que necesita La mejor carnita A precio especial Para locales comerciales Llame O mensaje al 8601-3539 Y agende su visita Ya Bueno, Raúl Garita Este sí dio el nombre Finalmente tenemos Alguien con nombre ¿Qué es peor? ¿Haber audicionado Para la Dulce Vida O haberle escrito En el 2014 ¿Qué le faltó? Es una muy buena Pregunta Pero le faltó Porque aquí lo que hubiera puesto Es haberle escrito Hernán Para abrirle un show Luego hablar mal De él públicamente Y que Hernán Publique el screenshot De cuando vos le escribiste Para pedir abrir un show Madre Nosotros constantemente Hablamos mal De Hernán Jiménez Y por lo menos Mi correo Pidiéndole Abrir un show Nunca Nunca Lo ha sacado A la luz pública O sea Pero está ahí Está ahí El madre lo tiene El madre lo tiene ahí cargado Madre Para cuando yo tire alguna vara Está en el baticinturón Madre Tiene las armas ahí Para tirar Madre Y estoy seguro Que Hernán Madre Tiene Madre Si Hernán Publica La lista O sea Todos los correos De los comediantes Pidiéndole No pidiéndole Rogándole Abrir un show De él Madre Madre Son como los Panama Papers Madre Es más Va a ser más Hecho mierda Que los Panama Papers Los Panama Papers Cómicos Madre Eso es Madre La lista De los correos De Hernán Jiménez Con gente Rogándole Pidiéndole mierda Conreciéndole Chupársela Por ahí En el show Madre Todo el mundo Hablando mierda De él En público Pero la publicación De la rogadera Y después Abajo Un montón De mierda Que uno Ha dicho Porque solo Ha salido Uno Que es Montoya Ah si Pero ahí Estamos todos Yo estoy ahí Yo estoy ahí Pegado En la gente Que le escribió A Hernán Jiménez Diciéndole Que Hernán Si yo Y audicional Nos conocimos En el primer festival Internacional De stand-up comedy Te acuerdas Que me hiciste Pero es muy bien Y me hice un par De palmaditas Me tocaste En la espalda Y después Me fui a tomar Unas vibras Con vos Allá En aquel bar Con Guita Te acordás El amigo de Guita Soy yo Acuérdese de mí Porfa Yo me acuerdo De la conversación Se acuerda Que usted decía Que usted era un Como de casarse Y tener hijos Y que usted quería Esa nota Se acuerda De esa conversación Era yo Eso es todo escrito Ah, está escrito Sí Usted me deja abrirle Su showcillo May May, qué buena nota May, may Con todo respeto Así Bueno, si no No importa Ya no lo dejo Joder Porque ya vi Que a usted No le cuadra Hablarle a la gente Allí Y después Hernán Perra odiosa May, así es May, lo siguiente May Saber y picha Que burlándose de mí Solo por ser de tibas May, qué jugadas May Solo por que sos Sabe un pispiesto Ah, ese es uno May Lo que le dicen Lo que le ponen A toda la gente En redes sociales Cuando ustedes Se meten En alguna bronca Qué feo Que haya perdido La humildad Que porado por veo Usted no pudo saludar A un mal en la calle Y al día siguiente Lo están quemando Públicamente Qué feo Haber perdido La humildad Ay, bye ¿Sabe quién siempre Saluda a todo mundo? Choche Choche Siempre me dicen Sí, güey Porque son potenciales Clientes de la mierda De la pirámide Obviamente hay que saludar A todo mundo El problema Es lo que ocurre Después del saludo ¿Verdad? Sí, sí Primero lo saluda Luego lo viene Y lo está metiendo Como líder esmeralda En una mierda Ahí O lo que sea Este May Yo creo que es peor A ver Qué puta Es peor lo de Hernán Este No, es que lo de Hernán Es que también hablamos Mierda de la Dulce Vida Sí, totalmente Pero es que A ver Bueno, yo no audicioné A la Dulce Vida Porque seguro No te llegó el correo May O no tenías tiempo Sí, sí Sí me llegó Pero no tuve chance El día que era la Dulce Vida ¿Ves? No sabíamos que era la Dulce Vida Ah, sí sabíamos que era la Dulce Vida No, no, ni mierda No sabíamos No sabíamos No sabíamos que era Un poco de hipócritas Lo manejaron Como si fuera el proyecto Manhattan Nada más fuimos Era un programa de repreter Para el que iba Había que ir a presentarse Entonces uno va Y está Don Norval Calvo ¿Verdad? No Norval El que aparece aquí Diciendo Don Norval Calvo Está audicionándolo a uno Para la Dulce Vida Y al final No nos llaman Entonces No sé si es Más humillante Que lo llamen a uno Que no lo llamen Yo creo que hubiera sido Peor que lo llamaran Que lo llamaran Hubiera sido peor Hubiera sido más así Como de Ay mae Ya me metieron a esa mierda Ay mae Qué divertido Yo creo que es peor Hue puta mae Yo creo que es peor Lo de Hernán Porque Hernán Tiene mayor Mayor peggy Ese mae Publica los Hernán Papers Nombres Y los De hecho Sí Los Hernán Papers Es más Pongámosle nombre Es peor Es peor Es peor Haber audicionado La Dulce Vida Acuérdate que es Hernán Pues como es Hernán Necesita tener patrocinador Sí Los Bavaria Papers Así se van a llamar Los Bavaria Papers Es cuando el mage Revele la lista De todo el montón De mages Que le han pedido Abrir un show Y Brian Ganosa Diciéndole a la gente De Bavaria Jay No que no se podía Figuras públicas Con la cerveza Y la gente De la cervecería Estamos diciendo Que es Bavaria Papers Papers No es una figura Pública Sí pero son los que Reveló Hernán No estamos diciendo Papers 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 Que son papers Donde se escriben Las letras Con las que se aprende A leer ¿Entienden? Porque Brian Ganosa No sabe Sí porque Brian Ganosa Es un chiste Sobre gente iletrada Papers And letters No es un chiste Sobre gente iletrada Todavía No es Es chiste Sobre ganosa Y letrada Nada más ganosa Porque el resto De la gente iletrada Yo no me voy a meter Con la gente iletrada Solo por ganosa El punto es que Yo creo que es más Que es más Que es peor Haber audicionado Para la dulce vida Es peor Haber audicionado Ahora Ahora hay dos Dos sabores En este En este humillación Que no te Claro La humillación es Que no No hay tres sabores De humillación Tres sabores De humillación El primer sabor De humillación Es que No califiques Y simplemente Agarren tu video Y posiblemente Lo boten en la basura Ese es el primer sabor De humillación El segundo sabor De humillación Es que califiques Para la dulce vida Y salir en la dulce vida Y el tercer nivel De humillación Es Que no hayas calificado Hayas hecho Una audición De mierda Y hayan puesto En el programa De las audiciones Como un ejemplo De una audición De mierda Y yo creo Que ese es el peor De todos Hay un cuarto ejemplo Que es Que hayas audicionado Que no te hayan elegido Que no hayan Agarrado ese video Para pasarlo En las audiciones Sobre lo que no se debe hacer Sino que lo hayan publicado Públicamente En redes sociales Para que se burlen De todos los que no fueron elegidos No sé Ese sí sería La opción más fea Porque te están humillando Públicamente A diferencia de que La humillación que sería Solamente si el video Se lo pasaran a los aspirantes Ajá No sé En redes sociales En el Facebook De La Dulce Vida Que salga Estos son los que No participaron Porque no eran Lo suficientemente buenos Porque no calificaron Estos fueron los que Se rechazaron En las audiciones iniciales Esa es la parte dolorosa Porque ya la gente Vio los que sí Clasificaron Dave Pero no entiendo Se me hace Se me hace complicado La gente ya vio Los que sí clasificaron Y después ponen Los que no clasificaron Y no La gente ya vio El programa Con los que sí clasificaron Y ya vieron La calidad del programa Y ahora vamos a ver A los que no clasificaron Sí ¿A qué calidad puede esperar? Por eso Entonces lo deja peor a usted Por eso Pero eso fue lo que pasó Exactamente eso fue lo que hicieron Revelaron los videos De los no Ah mierda Sí ¿Lo pasaron? Sí Lo pasaron ahí En La Dulce Vida Ahí en televisión Ahí Yo no salía en esos Creo Yo creo que no salí Entonces gana La Dulce Vida Pero digamos Igual eso sería como Uno de los sabores De la audición En La Dulce Vida Entonces La Dulce Vida gana ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dijimos? Los Hernán Papers serían Es que los Hernán Papers Es un campo minado Los Hernán Papers Yo lo vería como una Para mí sería una medalla Para una medallita No, es que los Hernán Papers Es un campo minado Es una bomba que no ha explotado Ahí está Exactamente La Dulce Vida Si me decís que ya salieron los videos De las audiciones Ya explotó Ya ocurrió Ya el daño está hecho Ahí quedó Pero es que todavía A esa Todavía esa ¿Cómo se llama? A esa bomba Le queda pólvora un poco Todavía le quedan cosas Para explotar Pero no tanto Ahora lo que pasa Lo que pasa es Que son muy cabrones Porque en el programa Pusieron las audiciones Que son especialmente de mierda Entonces tal vez mi audición No fue especialmente de mierda Simplemente fue No tan buena Como la que Como ellos querían Dejémosla como una audición Si me lo ponen Si me ponen A mí en tele Puede ser que haya gente Modestia aparte Que haya gente que diga Mae Ese mae no es tan malo Lo vieron haber dejado participar Entonces a ellos no les sirve Necesitan ver gente Que contrastantemente Hizo una muy mala audición Pero entonces no sabes Si estás o no estás En publicada esa audición Estoy casi seguro que no Porque no hice especialmente Una muy mala audición Hice una audición Hice mis chistecillos Hice reír ahí A un par de personas No les gustó Me fui O sea Si mañana te fueran A quemar públicamente En redes sociales Y le doy a escoger Vamos a publicar El video completo De la audición suya En La Dulce Vida Pero en el video Se ve que no se ríe nadie Ajá O Norval está ahí Con una cara Como de mí Viendo y apuntando un papel O el screenshot De toda la conversada tuya Con Hernán Pidiéndole cacao Yo ¿Qué preferiría Que publicaran? Sí ¿Por qué? ¿Por qué razón? Digamos Por humillación Me da igual Que publiquen cualquiera De las dos Entonces da igual De las dos Me da igual De las dos Pero digamos Preferiría que publicaran La de La Dulce Vida Porque Alguien va a hacer reír Porque el brete estuvo bien Yo preferiría la de Hernán Porque tiene más posicionamiento Lo va a ver más gente Lo va a ver más gente Pero es que Ahí soy yo Rogando En el otro lugar Soy yo Breteando Entonces Prefiero que me vean breteando ¿Y dónde quedó lo de A Hernán rogando Y con el Mazo Dando? Yo estaba La audición Para La Dulce Vida Fue El Mazo Dando Puta Es que no se pueden Juntar los dos ¿Verdad? Es que si hubieras puesto Oh Hernán Esta es mi audición En La Dulce Vida No, ahí están las dos Hay que juntarlas Adiós rogando Hernán Con el Mazo Dando Dulce Vida Que he hecho bien Acompáñenos En las grabaciones De La Paja Nocturna Y demás espectáculos De comedia En bares Y teatros De Costa Rica Métase a La Paja Nocturna Punto Com Slash Eventos Y se la damos Toda La información La Paja Nocturna Punto Com Slash Eventos De la Paja Nocturna www.vgga nocturna Día kebe Laja ohne Es que普 conséquent Fim o funzion Niés que le el cable a la facilità 2 Nos ve том Nocturna